Creo que sí, no caben ninguna dudas. Villa María, la transformación que tuvo, que tiene y que va a poder continuar Martín Gil, tiene absoluta relación con un trabajo conjunto con el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, voy a ratificar sus palabras. Cuidemos lo que logramos en Villa María y que está directamente ligado con nuestro país. Cuidemos el país el próximo 22 de noviembre, que también cuidamos a Villa María. ¿Se le va a ser complejo Gil en caso de que no vene Ciudad? No, no, no se trata de complejidad. Se trata de una concepción de país que deben tener los gobiernos nacionales, que son federales y los que no son federales. Los que entienden que el país debe crecer con igualdad de oportunidades en todos lados, en La Quiaca, en Río Gallegos y en Villa María. Y quienes creen que el país, o en todo caso, la porción del país que más merece su atención es el centralismo de Buenos Aires. Entonces, no se trata de complejidad, se trata de la apertura que el Gobierno Nacional tenga para poder acoger y abrazar y contemplar las necesidades de todo el interior. ¿Te llama la atención el cambio radical del voto villamariense? No, no, no me llama la atención de lo ocurrido en Villa María. Me llama en todo caso la atención de lo ocurrido en muchos sectores del país en donde el voto al candidato del neoliberalismo es valioso, porque cada voto que emite un elector en plena democracia es absolutamente valioso, pero creo que no ha sido lo suficientemente pensado y reflexionado. Gracias. 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 Gracias.